Hola, escucha, poneme ese. Ay, qué buen tema. ¿Te acordás? Ese tema que estabas hablando recién. Ay, tú sexy. Esto se baila, mirá. En lo de Mirta ayer. No creo. En el lugar. En lo de Mirta ayer. O sea, yo entro. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Entro lo de Mirta. A ver. Entro lo de Mirta. Vamos. O sea. El tipo calciero. ¿Qué lindo, el saco? ¿Te arremangas? El que se saca el saco y se arremanga ya. Se le sube. Se le sube. La baja. Entro, entro. ¿Cuál de las dos? Entro lo de Mirta. Te pido la sube. Dame la sube. Pasá. Gracias. Pasá. Escuchá. Bueno, yo entro de Mirta y bailo así esto. A ver. Y me agarraría el cinturón. Ah, qué calcachero. Mirta te echa ahí. No, Mirta me dice, ¿qué onda tenés? Y a ver otro tema. Cada tanto tirás una de corbata, así. Como quien hace el tirador. Y sale. Ahí se prendió, ahí se prendió. De las extrañas. Esto viene por acá. Esto viene por acá. Bueno, qué linda la cumbia. ¿Te gusta la cumbia? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Le encanta, Borghi. Pero se va a sentar. Yo la veo más Palito Ortega. ¿Ya ves más qué? Más un Palito Ortega. Ah, ¿sabes cómo me prendió? Sí, Sergio Deni. Ah, yo también. Para, yo también. ¿Sabes cómo me prendió? Lo bailamos todo. Sí, escuchame una cosa. Ponga la música al palo porque no...